Oficiales de la Fuerza Pública en Parrita y Quepos ubicaron en Isla Damas una embarcación encallada y varios bultos con aparente droga desperdigados en la arena. Inmediatamente los oficiales custodiaron el sitio con el apoyo del Servicio Nacional de Guardacostas, quienes realizaron patrullajes por mar, canales y aire para ubicar más droga y la posible responsabilidad de algunas personas cercanas. Además, coordinaron con la Policía de Control de Drogas para efectuar las pesquisas del hallazgo. Recibimos una información de parte de Colombia, de la Armada Colombiana, donde nos dicen que es probable que una lancha venga hacia aguas costarricenses con droga. Es así como se monta un operativo donde se empieza a hacer un rastreo en la costa pacífica, no logrando interceptar la lancha. La embarcación es tipo Eduardoño de 38 pies de largo con dos motores, la cual transportaba varios estañones vacíos y otros con gasolina, así como pichingas, ropa y herramientas. Al momento de llegar al lugar no ubicaron personas, por lo que no hay detenidos. En un rastreo que se hace por la playa en el sector de Quepos, oficiales de fuerza pública localizan una lancha encallada y una cantidad de droga en la playa. Son aproximadamente 643 paquetes de un kilo y 32 paquetes de medio kilo de marihuana, que probablemente tengan un origen suramericano y que también muy probablemente sean para el consumo nacional. En esta operación, aparte de las autoridades colombianas, participa el Servicio Nacional de Guardacostas, Vigilancia Aérea, Fuerza Pública, Fronteras, PSD, y se logra exitosamente hacer este decomiso. No se detuvo ninguna persona, aunque cuando se localizaron personas en una circunferencia cercana, lo cierto es que no se les ha logrado vincular directamente con el hecho. En total, la Policía de Control de Drogas contabilizó 643 paquetes de forma rectangular con marihuana. 32 de los paquetes pesaron aproximadamente medio kilo.